Muy buenas tardes, mi nombre es Silvio González y vengo de la sección 2 de Derecho del Modo Cinepresencial. Hoy les voy a dar una descripción sobre el Derecho Romano y su importancia. Primero que nada, ¿cuál es el concepto de IUS? IUS es la adopción de Derecho que hace referencia a todas las normas y leyes que forman parte de cada ámbito jurídico. ¿Cuáles son las características del Derecho Romano? La primera es que se basan en normas que mantienen la ley y los reglamentos de sociedad. Y la segunda es que le dieron un tema muy importante a normas jurídicas o en antiguas normas. Y la tercera es que se basan en fundamentos, vivir honestamente, no dañar a los demás y darle a cada quien lo sube. ¿Cuál es la importancia? Que le damos conocimiento global que a todo el que pretende ser aburrido a través de la lógica de la estructura y de sus normas jurídicas, sus sistemas jurídicos. ¿Cuál idea es útil para poder llevar a cabo un buen desarrollo económico, político y social a través de sus normas jurídicas? ¿Cuáles son los tipos de IUS o los tipos de Derecho que existen gracias al Derecho Romano? Bueno, entre ellos se incluye el Derecho Objetivo y el Derecho Subjetivo. El Derecho Objetivo es que mantienen locales las relaciones sociales. Derecho Subjetivo es aquel que se enfoca en exigir los deberes de otra persona. También está el Derecho Público y el Derecho Privado. El Derecho Público es el que se enfoca en los sistemas comportamentales de la Antigua Roma y también en los cultos de los dioses, de los sacerdotes y de la naturaleza. Y el Derecho Privado se basa en la sociedad como tal, ya sea el Derecho Civil, el Derecho de la Gente y el Derecho Natural. También se encuentra el Derecho Comune, Derecho Singular y Derecho Privilegico, que es otra razón que no sería el Derecho Común, el Derecho Singular y el Derecho Privilegioso. El Derecho Comune que es el que se basa en los sistemas jurídicos modernos, mientras que el Derecho Singular es aquel que se basa en normas que no es para cada persona material o relación jurídica. También está el Derecho Privilegioso, el Derecho Privilegioso, que se enfoca en un objetivo o privilegio en particular. También se encuentra el Derecho Civil, el Derecho de la Gente y el Derecho Natural. Y en su traducción sería Derecho Civil, Derecho Gending y Derecho Natural. El Derecho Civil es el que se enfoca en las relaciones asignas familiares de las personas, ya sea a través de la familia, los patrimonios y los divorcios y también de sus materiales como las propiedades. También está el Derecho de la Gente, que son las normas de costumbre de las personas de los ciudadanos romanos y también los de otras ciudadanas. También está el Derecho Natural, que es la norma del principio que debe tener una persona y su naturaleza hacia la sociedad. ¿Cuál es eso? También está el Derecho Escrito y el No Escrito. El Derecho Civil es aquel que está promulgado por una autoridad constituida y el No Escrito es aquel que no está promulgado y que más confiaría sin estar. ¿Cuáles son las fuentes de Derecho Natural? Entre esos tipos de fuentes se encuentra la Fuente Formal, que hace alusión de todo ello de la jurisprudencia, las doctrinas, las costumbres y la legislación. También está la Fuente de la General o Material, la cual explica la causa de por qué está complementado a un orden jurídico comunitario. También están las Fuentes Históricas, que son esos sistemas jurídicos antiguos que no pueden afectar los sistemas jurídicos modernos de hoy en día, como lo es el Derecho Romano. También están las Fuentes de Conocimiento, que son todos esos procesos históricos que han pasado el Derecho Romano. También está la Fuente de Producción, que son las fuentes en las que se producen las normas jurídicas de la Antigua Roma. Ahora, hablemos un poquito sobre la etapa histórica del Derecho Romano y su imperio comunitario. Primero, hablemos de la Mundusquía, la cual fue la etapa más antigua que duró el año 753 al año 509 a.C. y su origen y estructura estaba conformada por una tribu llamada, por tres tribus conocidas como los granenses, los pintenses y los luceres, que posteriormente el rey Romano las fusuló y las convirtió en una tribu de escúridos, que complementaban organizaciones políticas, militares, religiosas y económicas. Y también ahí formaban parte los genes y la familia, las cuales todos se tenían que complementar, para así poderse llevar a cabo un reconocimiento y poder ejercer el Derecho Ciudadano. También existen distintas etapas que vinieron después de esta, como la República Romana, que fue un régimen republicano la cual llegó en el confinio de los patricios y los primeros, y la liderazgo de los estables. También está el Imperio Romano, la cual estuvo conformada gracias al emperador Julio César, la cual fue un poder político organizado por el ejército militar, que tuvo poder sobre media parte de Europa, África y Oriente, para así poder llegar finalmente a la reforma constitucional de Constantino, que le dio poder absoluto nuevamente a la monarquía de Roma. Muchas gracias.